El Calamar, ahí aparece Platense con Lucas Cappelletti, con Nahuel Gómez, con el Chiquitín, ahí está Mogni, ahí está Cuba, está el once titular, el equipo es donde jugaba. Allí está Juan Mayal con la terna arbitral para Cuba. Sí señor, ahí va Cuba, cuando digo Cuba es Monzón, la pelota que va para Montín, 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 Montín. Ahí va Nadalí, va Nadalí, va Nadalí, lo marca, mirá vos qué bien que le hizo, Montín, va Montín, va Montín. Un zurdo, un derecho, ¿quién se anima? Voy yo a vos, voy yo a vos. Ahí va para Vechino, bueno, la encontró perfecto Nahuel Gómez, busca el centro. No, 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 ¿por qué no? ¿Por qué retamos? Por arriba, no lo vio yo, se pegó este golpacho más. Tanto ya ha cortado hasta un Petrucci que tiene que agarrar un poquito más la maneja del equipo, la tiene Montín, mira vos para Cuba, va Cuba. Se mueve, darán, va, darán, va, darán, corre, está muy bien el Leo Cardoso, llegaba bien, hace un rodeo, qué bien que salió el Leo Cardoso, ganaba Leo, sigue Leo, sigue Leo, no, fue falta. Y ahora la pelota para Cuba, va Cuba, va Cuba, va Cuba, no me perdí absolutamente nada. Así va buscando Leo Cardoso, pelota larga, lo buscan a Carlos Nadalí, marca a Darán, le quedó ahí servido a Cuba, va Cuba, va Cuba, va Cuba, pelota hacia adentro, intentaba retamoso, está Nadalí, quique, 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 me tapó la boca porque dijo, quique, dé gol vos, vos tomás, ahí vas a tener gol. Podemos rescatar algo, pues, Carrió. Otra situación más, eh. Ahí está la situación, era de Nicoloso, va Cardoso, toca para Luca, va Luca, en profundidad, en profundidad. Alí para Cuba, para Cuba, para Cuba, para Cuba. No, 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 no. La pateaste, le dice Fernando Goy, va Goy, le va a pegar Fernando Goy, a ver está Nahuel Gómez, ahí va Goy, va Julián. Bueno, iban a dar, iban a dar, iiii, quique, 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 gallo respondía. Y ahora va buscando, mirá vos, y ahí va a dar con flores, va a dar con flores, a ver qué hace flores, hace un ataque, flores, va, flores, va, flores, tocaba para zarza, va, zarza, va zarza, es una madre, zarza, para el otro lado, zarza, para... Está haciendo bal, está haciendo bal, está haciendo bal, palo, 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 palo. ¡Gol! 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 y claro de la única manera era con un error Garrafal apareció el error y ahí encontró la pelota Fagunde salí Kike 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 que va Fagunde va Fagunde va Fagunde juega hacia adentro está no te puedo creer el gol del Manolo César Sandoval intentaba la pelota la va a sacar Leonardo de antes uy Leonardo ya hiciste una no hagas dos pide el pelotazo largo va buscando gol 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 de defensores de la costa y claro de la única manera que podía haber otro gol era marcando otro error apareció Gastón Petrucci después del error del arquero Nahuel de Gómez que se le escapó la pelota y no lo pueden creer empató la costa y se ve de la costa increíble los dos errores los dos goles que hubo Carla no fue un empate 0 a 0 pero no se puede ser un empate en el 1 y también empate en errores todo igual bueno se terminó se terminó se